Habrá dos exposiciones más, que será por una parte una exposición del 75 aniversario de la Peña Oberena, que cumple este año, junto con la de la Peña Jarrana, que cumplió el año pasado. Y al mismo tiempo habrá una exposición de todo el material que disponemos en la Federación de Peñas. Un poco recorrido histórico de las revistas web propias que vamos sacando, el libro de peñas que editamos hace un par de años, así como los cuadros de las peñas que disponemos. Después tenemos otro acto, el día 26 de junio a las 8 de la tarde en el Auditorio de Baluarte. Este acto es el espectáculo Haya Ritoya, a cargo de la comparsa de cantes y cabecitos de la Chantrea y el grupo de danzas en Baluarte. Se pueden disponer las entradas en Baluarte y también en la página web de la Chantrea, chantreacomparsa.org. Después también tendremos una charla el día 28 de junio en Palacio Condestable, en el Salón de Actos a las 19 horas, a cargo de los dibujantes y pintores de las pancartas. En esta charla habrá una especie de coloquio de los dibujantes Oroz, Flores, Esteban y Ahoz, Acerca de todo el proceso, de cómo se elaboran las pancartas, historias que les han sucedido y quizás realicen algún pequeño boceto de una palcatura o lo que fuera. Después también, el día 29 de junio en Palacio Condestable, en el Salón de Actos a las 7 de la tarde, tendremos la presentación del libro cómic Muerte en San Fermín. Se realizará una presentación de José Carlos Sánchez con la temática sanferminera de Cásco de la trama del cómic, un acto que contará con el autor de la novela que inspiró el cómic, que es Alejandro Pedregosa, en el cual explicará las motivaciones, el proceso de elaboración y la temática de la misma. También el día 30 hay otro acto de la mano de la asociación Chupín y Cheparé, en el cual se realizará un galardón a los concejales sociales del 78. Sería el galardón de Chupín y Cheparé 2016, se explicará ya y hará una especie de coloquio con los concejales sociales que todavía vivían. Después, posteriormente, sería la charla que había comentado Rano en el día 1 de julio, San Fermín Mujeres y redes sociales, exposición y análisis del material audiovisual con las redes sociales en relación a esta temática, con la ponente, historiadora y escritora, María Castejonio. Después, el día 8 de las Peñas, el día 2 de julio, será el día de las Peñas, en el cual tenemos una amplia programación, pero que esta programación, puesto que vamos a hacer la presentación de las pancartas ese día, os convocamos a una segunda rueda de prensa en la cual expondremos las pancartas y la programación San Fermín era de cada a todos los actos que vamos a desarrollar en el 2016. Entonces, pues bueno, os convocamos a la siguiente rueda de prensa en la cual ya hacemos la presentación pública de todas las pancartas, que será el día 29 de junio a las 11 horas, aquí también en la Peña de la Sur.